Música Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Resumen de noticias de viernes. Termina esta semana. Estamos ya avecinando, estamos a 48 horas de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tanto que las esperamos, ya están aquí. Nosotros tenemos el último resumen de la semana. ¿Y qué tenemos en deportes? Gaby Previtera, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Tenemos el cierre de la segunda fecha del torneo inicial de la primera división y la primera victoria de River en este certamen. En un ratito lo repasamos. Muy bien, sigue el fútbol. Gabriela Previtera está contenta, se deja el hombro descubierto. Y también está a mi lado, Maxi Martín. Buenas noches, Pablo. Yo tengo el botoncito de estrabado. Sí, muy sexy, ¿lo noté? Muy sexy, muy sexy. Para el día de hoy estrenamos una nueva sección aquí en el resumen de la televisión pública. Porque hoy comenzamos con Visión 7 Rock Vintage y te voy a contar dónde va a tocar el Indio Solari finalmente en Mendoza. Y qué pasa con la fecha que tenía Javier Malosetti hoy en la ciudad de Rosario tras la explosión ocurrida el martes pasado. Bien, tenemos que comenzar ahora sí con el programa de entrarnos en todas las noticias. Lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. Por supuesto, lo que sigue acompañándonos en estos días es la terrible tragedia de Rosario. La justicia citó a declarar a directivos de la empresa Litoral Gas. Y por otra parte, el ayudante del gasista quedó en libertad. El juez ha entendido de que no habiendo ningún tipo de injerencia que él haya tenido en esta accionar, decidió concederle la libertad. Mientras el gasista Carlos García, imputado por la tragedia, tras ser llevado a declarar a tribunales, continúa detenido en la comisaría tercera, el juez Curto ordenó la libertad del ayudante, Pablo Miño. Obviamente hay una clara diferencia de responsabilidades entre una persona que ejerce un trabajo técnico como el gasista y un ayudante cuyo único rol es pasarle una herramienta o hacerle un mandado. Esto está clarísimo porque él no ha desplegado ninguna actividad en la red. De hecho, estaba a 4 o 5 metros del lugar, apostó en la camioneta. El magistrado también citó a una declaración informativa a directivos de la empresa Litoral Gas. Por su parte, en la seccional tercera de policía, familiares del ayudante del gasista esperaban la libertad del detenido. Somos seis hermanos nosotros, con él. Esta familia humilde, trabajadora. Él trabaja en una firma y en las horas libres para poder hacer unos pesos más, estaba haciendo chagas con este hombre. Lo que le pasó. Entretanto, en la zona del derrumbe, siguen los trabajos de remoción de escombros con personal especializado, entre ellos de las Fuerzas Armadas, quienes este viernes fueron visitados por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Uno de los bloques, de los tres bloques, uno de los bloques está implosionado, ir removiendo cada uno de esos para ir llegando hacia los subsuelos y en búsqueda de los que no están, digamos. Entonces, se hace un trabajo que a veces hay momentos en donde se puede hacer con máquina, con algún tipo de operación mecánica, con alguna grúa que también se está utilizando. Y hay varias horas por día que se hace exclusivamente en forma manual, lo cual es la forma de garantizar que no se produzca ningún derrumbe. Bien, veíamos allí cómo continúan los trabajos. Todavía hay siete personas desaparecidas. Por otra parte, hay vecinos afectados que no pudieron volver en ningún momento al sector a buscar, aunque sea, sus efectos personales, los que pudieran llevarse. Hoy, finalmente, pudieron hacerlo y estuvieron allí en la zona de la tragedia. A tres días de la tragedia, desde muy temprano, este viernes, los habitantes de las viviendas afectadas pudieron regresar acompañados por personal especializado para retirar elementos ligeros como objetos de valor o documentación. Fuimos a retirar cosas. Soy la hija de una familia que vive en el edificio de Salta y Balcarce, a 30 metros donde se produjo la explosión. En ese momento estaba mi mamá en su departamento. Pude comunicarme telefónicamente al escuchar la explosión, ya que estoy a 150 metros del lugar. Y lo que atinó a decirme, Mari explotó el edificio. Así que bueno, vine, pudieron socorrerla, porque mi mamá es una persona imposibilitada, excelente el trabajo de bomberos, policía. La situación fue espantosa, horrible. ¿Qué le puedo decir cómo encontré la casa? No pensé cómo iba a encontrar la casa. Destruida. Por dentro, muy destruida. La fachada de afuera, bueno, más o menos. Me arrancó la puerta, el portón me lo sacó de cuajo. Así que pude retirar algunas pertenencias, algunos medicamentos míos, de mi madre. ¿Usted estaba en ese momento? No, estaba mi señora madre. Yo estaba trabajando y a mi madre le agarró un ataque de nervios cuando sintió eso. Y bueno, vine, vine a ver qué pasaba, porque no sabía para dónde ir, dónde agarrar. No sabía. Totalmente perdido. Estaba perdido. Bueno, mi casa, la verdad que muy bien, porque mi departamento es contrafrente, así que solamente un par de vidrios rotos. La verdad que fui una afortunada en medio de toda esta tragedia, realmente. Todo muy triste, muy triste. Yo vivo Salta 2169, es una casa al lado de la casa de los cuadros. Cuando, digamos, fue lo de la explosión estaba yo sola, porque los chicos por el horario estaban en el colegio y mi marido hacía cinco minutos había salido para el trabajo. Bueno, saliendo del dormitorio yo empecé unos minutos antes a escuchar un sonido que fue cada vez más grande, que pensé que en primer momento era un generador del bar. Después, como lo sentía cada vez más fuerte, pensé que se habían roto los tanques de mi casa. Y bueno, aturdida, iba a ver de qué se trataba y saliendo del dormitorio para sumarme a la terraza, en la escalera, explota y bueno, yo me caigo y después, no me acuerdo nada, escapé. Según el padrón confeccionado por el Ministerio del Interior y Transporte, este domingo votarán poco más de 30 millones de electores. La mayor cantidad está concentrada en la provincia de Buenos Aires, la que se convierte así en el distrito con mayor cantidad de electores, al reunir al 37,3% del total. También, casi 600.000 jóvenes de entre 16 y 17 años, el 2% del padrón, están habilitados para votar el próximo domingo. El 31 de octubre del año pasado, recordemos la Cámara de Diputados, sancionó la ley 26.774 de Ciudadanía Argentina, que habilita a los jóvenes a emitir su voto en forma optativa. Además de elegir candidatos a legisladores, también se podrá expresar la voluntad de donar órganos a través de una línea telefónica gratuita. Para hacer efectiva su voluntad de donar órganos, los interesados mayores de 18 años podrán comunicarse el domingo de 8 a 20 al 0800 555 4628, desde cualquier punto del país, sin costo alguno. También, unas 3.000 personas trans están habilitadas para votar con su nuevo DNI. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, visitó hoy el centro de cómputos. Van a ser escaneadas de ahí, el 87% de las actas de escrutinio van a ser escaneadas por primera vez en medio de diferencia con elecciones anteriores, que eran a través de telegramas. Esto va a dar mayor fidelidad, mayor rapidez. El acceso a esta información va a estar disponible en este centro de cómputos a los fiscales generales de las fuerzas políticas, como también a los apoderados nacionales de las fuerzas políticas, para que tengan acceso directo a ver el escaneo del acta de escrutinio con la carga que van haciendo los data centers, en este caso, que van a trabajar para este operativo. Y ahora tenemos mucha más información en este picado de noticias. Se generan los paradojos bastante particulares con el voto. Ocho allanamientos en la capital federal permitieron decomisar 70 kilos de cocaína y desbaratar la organización delictiva conocida como La Banda de los Primos, integrada por argentinos y peruanos. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete prevé un 15% de aumento en la producción hacia fin de año. La organización Abrazo por Dar Vida, integrada por personas con problemas de fertilidad, iniciará una campaña ante el gobierno de Córdoba para que adhiera a la ley de fertilización asistida. El guitarrista y compositor Eduardo Falú murió a los 90 años en su domicilio. Lo informó la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música en su página web. Falú fue autor de obras fundamentales del repertorio folclórico como La Tonada del Viejo Amor y Zamba de la Candelaria. También compuso obras integrales como Romance de la Muerte, de Juan Lavalle. Fue hasta hoy vicepresidente de Sadaic, sociedad a la que ingresó el 6 de diciembre de 1950 y donde tiene registradas 206 obras. Había nacido en Salta en 1923 y fue premio Conex de Platino en 1987. La empresa telefónica de Argentina deberá pagar casi 600.000 pesos por la caída del sistema informático de Aerolíneas Argentinas el 10 de julio pasado. La interrupción del servicio generó graves problemas en la operatividad de la empresa, tanto en Aeroparque como en Ezeiza. Fuentes oficiales indicaron que la decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Comunicaciones. La Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios quieren proponer que estos comercios no abran más los días domingos. Profundo debate sobre el domingo de descanso. Por parte de la Cámara Argentina y la Federación Argentina de Supermercados se propone cortar toda actividad comercial los días domingos. Van a tener el cierre, lo que le permitirá a sus empleados tener el descanso dominical que bien merecen y que tanto bien le hará al funcionamiento de las familias para que la gente se pueda reunir, para que el personal del supermercado que tiene un franco no lo tenga un día que no hay nadie en su casa. Las grandes cadenas dicen que el planteo es comercial. Y que el trabajo de los días domingos beneficia a mucha gente. De llegar a darse esta medida, los trabajadores que trabajan, porque así lo deciden ellos, que trabajan el día domingo, perderían el adicional del 100% que perciben, junto con su correspondiente franco compensatorio, por trabajar los días domingos. Es decir, habría, creo que va a haber una incidencia negativa en el público consumidor, va a haber una incidencia negativa en los trabajadores y evidentemente se van a perjudicar otras cuestiones. Creo que tenemos claro que cuando se cierra un comercio formal, se abre una oportunidad para el comercio informal. La Federación y la Cámara de Supermercados insiste con que el domingo trabajado es una estrategia noventista de mercado y que el descanso dominical tiene el apoyo inclusive del Papa Francisco. Tenemos el apoyo de gente muy importante. El Papa Francisco ha manifestado por escrito su conformidad con esta medida porque realmente apunta a la calidad de vida de la gente y eso no lo debemos olvidar por hacer un buen negocio. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anticipó reformas en los programas de vigilancia. dijo que estarán más acordes con el respeto a los derechos de los ciudadanos. El anuncio de Obama se produce cuando aún no se salen las críticas por el espionaje revelado por el ex empleado informático Edward Snowden. Es el momento de los deportes. En este resumen de noticias es el momento de Gaby Previtera. Jugó tres partidos a lo largo de la jornada de hoy que cerraron la segunda fecha de la primera división del fútbol argentino. Vamos a arrancar por el más aburrido de todos. En Victoria igualaron 0 a 0. Terrible. Para mí un partido donde no hay goles termina siendo aburrido. En este caso entre Olimpo y Tigre. Fue en Bahía Blanca. Un abrazo grande a la gente de Olimpo. Terminaron realizando también un partido muy aburrido. ¿Un beso muy grande quién? ¿Alguien particular de Bahía Blanca? A Federico. No, no había escuchado. O sea que me lo pregunta. Dije a la gente de Olimpo. Si usted quiere que personalice, a mi amigo personal Federico. Le mandamos un beso muy grande. A Federico que hoy no pudo ver a su equipo. Estaba triste que no hubo goles. Victorioso. Y tendrías que ir a visitarlo, Pablo. Bueno, tendrías que ir. Yo no te digo ir a la cancha. No, por suerte está acá. Está acá cerca mío. 2 a 1 la victoria de San Lorenzo. La primera fecha frente a Olimpo. Había caído el conjunto aurinegro. Y hoy terminó igualando 0 a 0. Tigre venía de perder también. Pero en este caso frente a Vélez. Y tampoco pudo hacer demasiado. Terminaron a mano. Y quedaron en deuda con los hinchas más que nada. En realidad los pocos que estaban. Recordemos que hasta hoy regía el no hincha visitante en la cancha. Que eso seguramente va a continuar. Pero tampoco podían ir hinchas locales. Solamente socios locales podían estar en la cancha. Algo que se va a cambiar para la tercera fecha que se va a disputar el próximo fin de semana. La tuvo Tigre aquí. Apenas ancha. Si va a ir esa pelota. Apenas afuera. Buen pase. Y la definición que se iba al costadito del palo derecho. Así veíamos entonces el 0 a 0 entre Olimpo y Tigre. Seguimos ahora con el clásico. El primero de este torneo inicial entre Racing y San Lorenzo. Bueno, un beso grande para mí. Un beso para vos. Recién les dije que regía. Que no había público visitante. Y tampoco hinchas locales. Solo socios. Este partido fue completamente a puertas cerradas. Por un lado porque no podían ir los hinchas visitantes. Por otro, porque cuando Independiente descendió a la B Nacional, en Racing se hizo un festejo previo al partido. Donde se apagaron las luces, hubo fuegos de artificio y demás cargadas dentro de un marco donde supuestamente no había una cargada. Pero bueno, así no entendieron. Y por eso se clausuró por una fecha del estadio. Aquí estaba el primer tanto de este conjunto de San Lorenzo que lo goleó 3 a 0 en el clásico. Martín Cauterucci o la Flamante Incorporación que venía de marcar dos goles en la primera fecha. Tercero para él. A los 20 minutos marcaba el primero de San Lorenzo. El segundo iba a llegar a los 18 del segundo tiempo. La bronca de Sebastián Saja. Uno de los puntos más altos que tiene este Racing que tampoco puede remontar. Van dos fechas, es verdad. Pero no ha jugado para nada bien hoy frente a San Lorenzo. Mauro Ceto había marcado los 18 del complemento al segundo gol. Y fíjense el tercero. Si el de Cauterucci había sido un muy buen gol, para muchos un golazo. Pero esta gran corrida de Villalba a los 24 también es buena. Básicamente porque nadie sale a cubrirlo. Y cuando llegan los defensores, fíjense, tiene la pelota dominada. Y marca entre los dos jugadores de Racing el 3 a 0. De esta manera entonces San Lorenzo sigue sumando. Es uno de los grandes candidatos de este torneo inicial. Ya lo había dicho su entrenador. Y por ahora, disputadas tan solo dos fechas del campeonato, San Lorenzo es el único líder que tiene el certamen. Racing ha probado lo suyo. Ha tenido alguna que otra situación de peligro. Por ejemplo esta, el desborde desde la derecha. El remate al arco. Y bien por el arquero del ciclón, Cristian Álvarez, otro de los refuerzos que ha tenido el equipo de Juan Antonio Pizzi para contener el valor. La última fue de San Lorenzo, remate de larga distancia. Saja que contenía 3 a 0. Victoria de San Lorenzo en el Clásico frente a Racing. Y de esta manera es el único puntero del campeonato. Compartimos la palabra de los protagonistas. Una vez terminado el partido. El partido salió bastante bien desde el inicio. Y hay que seguir progresando. ¿Es complicado jugar así sin público, con la cancha cerrada? Sí, muy incómodo, sobre todo para los futbolistas, porque no estamos acostumbrados a jugar partidos oficiales en estas condiciones. Pero bueno, nos adaptamos por ahí mejor que ellos. Es un partido raro, no hay público. Y eso es como que a uno se siente y no está acostumbrado. Pero bueno, es lo mismo que hablamos siempre. Es un tema de sociedad, pero hay que tratar de solucionarlo. Pero contento porque jugamos un partido, con un equipo que creo que también es candidato. Así que se ganó. La verdad que es muy contento. Me pone, lástima, el marco. Que bueno, que no había gente, pero sé que de las casas, cada uno de los hinchas de San Lorenzo está alentando por nosotros. La verdad que fuimos contundentes. Yo creo que fuimos superior y por eso nos llevamos los tres puntos. ¿El doble cinco funcionaba a perfección hoy? Sí, la verdad que el doble cinco anduvo muy bien. Hacía mucho tiempo que no jugábamos con Johnny. La verdad que lo hicimos muy bien. El 3 a 0 no amerita mucho análisis. Por lo decir que fue un primer tiempo parejo, la diferencia fue el gol y el segundo tiempo quedó... El partido se prestó para las características de San Lorenzo. Aprovecharon los espacios y nos ganaron bien. Y en el partido que cerró esta segunda fecha del torneo inicial, River consiguió su primera victoria en el certamen. 1 a 0 frente a Rosario Central. Así se presentaba la Academia de Rosario, este conjunto de Rosario Central que había pedido permiso a NAFA y que había presentado esta bandera. Fuerza, Rosario. Club Atlético Rosario Central, claro está que es por lo que pasó con el departamento, el edificio que explotó y además fue uno de los clubes que prestó sus instalaciones para los damnificados. 1 a 0. Y el único gol del partido lo iba a marcar Federico Andrada. Después de ese tiro de esquina bajaban la pelota y por allí aparecía el juvenil de River para darle el 1 a 0 y resultado definitivo. River tuvo una buena y una mala. La buena para Ramón y para el equipo en sí es que fue habilitado Jonathan Favro y jugó la mala es que lo expulsaron. No jugó para nada, un buen partido y encima terminó saliendo expulsado en la jornada de hoy. Fue una muy fuerte patada a Paul Fernández y de esta manera se fue antes a los vestuarios y encima no lo tiene Ramón para el próximo partido. Final del encuentro, River venía de perder frente a Gimnasia, esta vez ganó y sigue sumando en este caso los primeros 3 puntos del campeonato. Bueno, gracias a Dios pudimos ganarlo. Un partido durísimo, un rival que juega muy bien y nos complicó bastante. Importante para empezar ganando en el Monumental para tratar de empezar confiado en el campeón. Seguro, sí. Hoy tenemos que ganar como sea así que lo hicimos. Un partido muy duro, ¿no? Fueron decisivos los cambios. ¿Eh? Fueron decisivos los cambios. Está bien. Me parece que el segundo tiempo lo dominamos y un justo resultado. La verdad que no lo puedo creer todavía y bueno, se me dio así que estoy muy feliz. Lo vengo buscando hace mucho tiempo y bueno, como te digo, por suerte pude hacer el gol y llevaron los 3 puntos. De atrás, del arco de la posición fue dudoso. Entraste con Carbonero, lo gritaron los dos. Sí, sí, sí. La cabeza yo igual, pero sí, la verdad que tuve suerte, justo estaba en el gol indicado y bueno, como te digo, lo pude hacer y dame los 3 puntos arriba y a toda esta gente que vino a apoyar. En las inferiores, por fin, en el primero, en primera, todo un significado, ¿no? Sí, seguro, seguro. Hice mucho gol en el inferior y bueno, espero que, aunque sea un poco de lo que hice ahí acá en primera que va a servir un montón. Y ahora es el momento de tener un poquito de rock, un poquito, porque después hay más. Sí, 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 exactamente, porque estamos de estreno con debut de sección acá en el resumen, pero primero te voy a contar una noticia muy importante. El Indio Solari finalmente confirmó dónde se va a realizar el show de Mendoza. el 14 de septiembre finalmente el recital del Indio Solari será en el autódromo del departamento de San Martín. Esto es a 50 kilómetros de la capital. Te recuerdo que el Indio Solari había cambiado ya por una vez el lugar del recital que iba a ser en el hipódromo del departamento de Godoy Cruz. Primero iba a ser en Malvinas, Argentina, después en el hipódromo. Finalmente se confirmó que va a ser en el autódromo del departamento de San Martín allí en Mendoza. ¿Qué permite esto? Que a partir de este martes se pongan en venta 50.000 localidades más. O sea, de las 50.000 que tenían previstas este lugar es un lugar que tendría capacidad para aproximadamente 200.000 personas. Entonces, van a poner 50.000 localidades en venta. Yo les recomiendo que se pongan en contacto, que sigan redonditos de abajo o estén atentos a la organización, a los sitios de comunicación que tiene el Indio para saber dónde y cómo se van a poner en venta esas localidades. Pero finalmente esto es lo que se confirmó hoy. Lo otro que te decía con respecto a Javier Malosetti, es muy importante esto porque hoy Javier Malosetti va a estar tocando en la plataforma La Bardem allí en Rosario y debido a todo lo que estuvimos viendo aquí en el noticiero a lo que ya muchos conocen, ya todos están al tanto de lo que sucedió en Rosario, esta tragedia que sucedió el día martes, cumplo solo con avisar que el show que estaba pautado para hoy 9 de agosto fue reprogramado para el 13 de septiembre, obviamente los que tengan entradas para ese show van a valer para el 13 de septiembre, la presentación de un nuevo cuarteto que va a presentar Javier Malosetti lo iba a hacer en el día de hoy, pero esto pasa entonces para el 13 de septiembre por la explosión en la ciudad de Rosario. Todo rockeramente notificado, entonces nos vamos a un corte cuando volvemos el señor Maxi Martina presenta una sección que para mí va a ser maravillosa. Chau, volvemos. Chau, volvemos.